Y me alegro que nos tengan en cuenta, que hayan venido, sí, para hacerles saber a la comunidad las cosas que estamos haciendo y cómo está funcionando esta comisión. A ver, queremos que esto siga bien, que ande todo perfecto, así que estamos tratando de hacer todo esto. Muchos proyectos, muchas actividades. Hace 15 días aproximadamente venía el legislador Julián López, entregaba un subsidio y ustedes ya le dieron utilidad, ya le dieron un fin a ese dinero. ¿Nos comenta en qué se gastó? Sí, le dimos un fin. Tenemos un aire acondicionado que compramos, compramos pintura porque tenemos que refaccionar acá, nos está haciendo falta pintura y arreglar los techos también porque hay algunos problemitas de humedad, así que estuvimos usando en cantidad todo eso. También se está trabajando desde todo el año con los talleres, lo cual es muy importante porque además de dar un conocimiento, de brindar técnicas de aprendizaje para los jubilados y pensionados, también es un lugar de esparcimiento, un lugar para no estar tan solo, ¿verdad? Seguro, seguro. Sí, tenemos como han estado hablando de computación, los lunes hay canto, coro, los martes, bueno ahora no me acuerdo, no lo tengo acá, pero tenemos ocupado hasta el jueves. Todo para que la gente venga y aprenda, porque nosotros ya que estamos empezando necesitamos que nos ayuden y nos den un acompañamiento y esto se está haciendo bastante bien. La gente está colaborando, viene, sí, sí. La gente viene, se suma y esto es bueno porque ya le han aprobado los talleres del Espacio Ilia para el próximo año, esto también es importante porque quiere decir que van a tener una continuidad, el año que viene se va a seguir. Sí, tenemos música para el año que viene y nos han dado otros talleres que ahora no los tengo acá. Sí, sí, esto va a seguir, seguir bien, bien. Y aparte de eso, de todo eso, bueno, también nos van a hacer la sala de computación nueva que ya está todo prácticamente concluido, esta semana posiblemente hay que ir a Córdoba para firmar el contrato y yo creo que para fin de año o los primeros meses vamos a tener la sala de computación con 9 computadoras, con el mueble todo listo ya, así que nos van a refaccionar el frente, así que va a haber un cambio bastante importante. Muy buenas noticias, como decíamos, muchos proyectos, muchas cosas que se van dando y otras que van a quedar por cuestiones de tiempo para el año que viene. Puntualmente en el área de pedicuría que también es un área muy utilizada por los abuelos, por la gente que aquí concurre, estas semanas también han tenido novedades, nos comenta un poco. Sí, también la Muni nos dio un sillón nuevo que nos hacía falta, muy lindo, así que ahora con eso ya ahí tenemos ya casi completo eso, porque antes se trabajaba, pero claro, era un sillón que tenía ya sus años y entonces hicimos una gestión ahí con la Muni y nos regaló el sillón, así que muy lindo, muy lindo. Y además de todo esto que nos comenta, si bien es cierto que no es una responsabilidad de aquí, del Centro de Jubilados, hay muchos viajes, hay muchos proyectos, aquí lo que se ve es la clave que es la gestión, hay que gestionarlos, hay que traer estos viajes, hay que invitar a la gente para que se sume, y nos contaban las chicas del área de secretaría que se están sumando todos a un viaje puntual que es el de Mendoza, pero que hay otros, y está bueno o no que se acerque la gente para preguntar, para saber de qué se tratan estos viajes. Sí, sí, tenemos de Mendoza, hay a Viña del Mar, a Mar del Plata, y bueno, la gente tiene que acercarse y averiguar, porque son accesibles, no son viajes que el precio tan elevado, algunos tienen pensión completa, y bueno, que la gente se acerque, y acá la secretaria tiene todos los proyectos para que se pueda viajar, sin gastar tanto. Además, bueno, además de ser accesible en cuanto a lo económico, son accesibles para realizar por los abuelos, los llevan, los traen, los pasan a buscar, lo cual también ayuda a la comodidad del viaje, ¿no? Seguro, los vienen a buscar acá y los llevan y los traen, sin tener que estar viajando o a Río Cuarto o a La Bulaya, no, no, se hace todo acá, así que no en eso también, sí se han sumado, hay varios anotados en los dos viajes, así que vamos a ver si todavía falta, porque uno va a ser para el 30 de noviembre, y el otro va a ser para el 22 o el 23, no estoy bien seguro, pero se han anotado bien. Por último, preguntar por las actividades que se realizan, como por ejemplo bingos, rifas, ustedes van realizando cosas que hacen al crecimiento de este centro, y para el próximo once hay una rifa, ¿verdad? Exacto, el once hay una rifa de un lechón con vino y postre, y dos pollos también con vino y postre, el segundo sería, y el tercero un kilo de chorizos con vino también, se va a realizar el sorteo en la radio acá de 103, ahí el sábado a las 10 y media de la mañana. ¿Valor del número? 30 pesos, y el lechón se va a dar asado, y los pollos, salvo que haya, pero no, el lechón asado, y a las 10 y media, si a las 12 quieren comer, el lechón va a estar asado, así que va a tener el almuerzo. No hay excusa, ¿tenemos todavía tiempo de adquirir los numeritos? ¿Hasta cuándo? Y hasta el viernes sería, esta semana, porque ya después tenemos que acomodar todo, y el sábado a la mañana se va a saber quién es el ganador.